Hola a todos y bienvenidos, este es el unboxing del nuevo iPod Nano 6ª generación de 16GB, la manzanita de Apple, iPod Nano y pues sus especificaciones vamos a empezar, bueno, quitándole la bandita ahí, cuidado ahí está ok, bueno, aquí está vamos a quitar la tapa como vemos, ahí está el iPod Nano su conector este, de datos el conector para los audífonos ponemos el volumen controles de volumen y el control de bloqueo de reposo vamos a poner esto un rato acá vamos a ver, como siempre diseñado por Apple en California ok, aquí vemos el manual que de hecho viene en tres idiomas inglés, español y portugués vamos a ver una pequeña ahí está también igual información importante del producto también es un documento de Brasil y como siempre nuestra estampa de Apple ok después audífonos y nuestro conector de datos para la computadora vamos a poner esto en su lugar y pues vamos al iPod Nano en sí ahí está telero etiqueta como vemos, ahí está brilla y de hecho es un poquito más grande que el iPod Chocolate de tercera generación de cuarta generación vemos, ahí está son casi igual de delgados vamos a quitar la estampa vemos bueno pues eso es todo esto es todo el unboxing espero subir nuevos videos del review del iPod Shuffle y voten arriba abajo suscribanse saludos